Con mucho gusto, señor gobernador. Muy buenos días a todos los integrantes del grupo interinstitucional, así mismo a los medios de comunicación. Por parte de la 25 Zona Militar y Personal de la Guardia Nacional, así como del agrupamiento de ingenieros que se encuentra en apoyo a esta situación, nosotros continuamos proporcionando la seguridad perimétrica en el área siniestrada. Asimismo, el apoyo de demolición y remoción de escombros y la seguridad en el refugio temporal en la telesecultaria número 44. Esas actividades, informo a todos que se continuarán proporcionando en lo que siguen avanzando los trabajos en esta situación. Por la 25 Zona Militar es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.